Es un día cualquiera en la Nicaragua Libre, y hay tranquilidad entre sus gentes que solo es posible cuando se saben cumplidores. Llega entonces el mantener el paso que lleva a sostener resultados. El rendimiento que estamos y tenemos para responder a un estimado que hicimos desde junio 30, y no hay problema para cumplir y hacer la suga que nos toca a nosotros. Es una de las siete bases productivas del Central 14 de Julio, reconocido por sus índices de eficiencia. Tienen en su haber la siembra de 220,4 hectáreas de caña, la de mayor cantidad, según nos confirma el presidente. Estamos en los próximos días de arrancar la safra aquí en la Nicaragua Libre, y la empresa 14 de Julio, y tenemos todos los medios que hayan reparado, ya nos faltan como batería, y está un pelotón también insinuido. Lo único que todos los años es vanguardia en la provincia. Del esfuerzo colectivo en diversificar producciones dependen unas 1,700 personas, quienes reciben los alimentos de la CPA Nicaragua Libre, una organización de gente orgullosa de sus buenas prácticas. Boris García Cuartero, Notisur.